Súper Quinteto Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parecen un sin Cobarde pelo usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Antes de este falle que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste sentir Si pudieras oír y donde esté mi voz Puedes escucharme y mandes tus recuerdos A perdonarme y regreses a mí Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Oh, 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 oh Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parecen un siglo Cobarde es que el usar tu santo llanto Y hoy sé que estoy feliz solo contigo No sé cuánto rencor abre en tu alma Propio del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!